Música Parashat PQD En la parashat, en el versículo 17 del capítulo 40 El versículo nos dice Y ya preguntan que existe una contradicción Pues no libro de Bamidbar, no capítulo 7, versículo 1 Y fue cuando Moshe concluió de levantar el Mishkan Entonces, ¿O Mishkan fue Moshe que ergué a él o se ergué a él o se sozinho? En la verdad, el Midrash, el Midrash Tanroman, Parashat Tzavé, que dice que Moshe estaba un poco triste con la construcción del Mishkan ¿Por qué? Porque, en realidad, el responsable fue designado Betzalel Y Moshe, de hecho, sólo transmitió a orden de Hashem como tenían que ser los utensilios Pero él, de hecho, no hizo nada con sus propias manos, así dice el Midrash, entonces Moshe estaba triste Hasta que Hashem dice para él, no se preocupe, todo el mundo va a saber que usted se acercó Cuando terminó la construcción del Mishkan Que, en realidad, la construcción del Mishkan fue luego en seguida En el día 25 de Kislev, a partir de Kipur, comenzaron 25, ya estaba concluido el Mishkan Só fue inaugurado el día 1 de Nisan No veo el caso ahora por qué, pero durante todo este periodo, la gente levantaba el Mishkan No conseguía dejarlo en pie Hasta que Hashem dice para Moshe Moshe, usted, sozinho, va a levantar el Mishkan Cada tora pesaba mucho, ¿cierto? No sé si alguna vez ya hicimos el cálculo aquí, en este parche de Idabrut Pero pesaba mucho, mucho, las toras, los utensilios, todo era todo macizo Madera maciza, oro macizo, metal macizo Imposible Moshe levantar Entonces dice así ¿Qué hacía Moshe? El Pasuk dice Moshe hacía de cuenta de Idzomidrash Que él levantaba, se agachaba, levantaba y ¡op! El Mishkan se erguía sozinho Entonces Moshe fez de cuenta como si fuese y Hashem completaba ¿Qué nos aprendemos aquí? Te llamamos el libro de Ejir Reuben Y otros falan sobre este asunto Nos dizemos lo siguiente En cosas espirituas Y aprendemos lo siguiente En cosas espirituas Você debe hacer lo que está en su alcance ¿Cómo un yudi Consegue se comportar como un yudi? ¿Cómo él consegue respetar No trabajar en Shabbat, por ejemplo? Y él tener su sustento ¿Cómo él hace los que están en su alcance? ¿Hashem hace lo resto? ¿Cómo él se consigue aquí en Adelso Por mantener la kashrut? ¿Cómo él se consigue educar con esta ruba Sus hijos en el camino de la Torah y del Mitzvot? ¿Cómo él hace lo que está en su alcance? ¿Cómo él hace lo que está en su alcance? ¿Cómo él hace lo que está en su alcance? ¿Hashem hace todo, prácticamente? Porque, en realidad, no estamos viviendo un mundo para vivir de forma como la Torah es muy, muy difícil Pero la persona con alegría, sabiendo que está haciendo la voluntad de Hashem La persona hace lo que puede, siempre que le hace lo que le puede realmente Ahí Hashem ayuda y concluye y atinge esta finalidad En todos los sentidos de la vida es así Cada cosa espiritual que la persona hace, la persona hace para atrás ¿Cómo un sujeto puede rezar tres veces por día? ¿Cuándo trabaja? Y tiene que estudiar Torah, ¿cuándo trabaja? ¿Cómo trabaja? Você hace la su parte, Hashem hace la parte de él Eso está claro Y por eso se responde a contradicción del Pasuk En realidad, el Mishkan, el Hukama Mishkan El Hukama Mishkan quiere decir que se siente Pero, por otro lado, está escrito en Bamidvar Cuando Moshé concluyó de levantar el Mishkan Porque Moshé hizo de cuenta como si fuera Y Hashem concluyó Y Hashem concluyó Esto que nos aprendemos aquí Do Mishkan, y en verdad para todo el trabajo espiritual Funciona de esta forma Si la persona pensar y entrar en los detalles Y ya antes de comenzar, ella dice Mas yo no voy a conseguir No voy a conseguir Ya dice el Shaaret Chua No el primer de su libro Que Hashem, el dijo Ajuda a que hacenyes Yoterm yasherrr Yomtima Maseghyr Yoterm yasherr y deram evidente Que naturalmente El acabará como si fuera de él La ayuda que viene cuando se compromete a cumplir la palabra de Hashem es inexplicable, no tiene explicación. De la misma forma que Moshe consiguió levantar todo ese mishkan, todas las tolas y los utensilios muy pesados. Y ahora pasamos para la segunda parte. Aquí en el comienzo de la Prachá, en Prachá de Pekudé, 18 veces está escrito, Que hachér tzivá Hashem et Moshe. 18 veces aquí en Prachá de Pekudé está escrito, Que hachér tzivá Hashem et Moshe, y el, el Baal Aturim, liga esto con la reza de la Amidá que tiene 18 brajot. 18 benzos. Y cuál es la ligación entre una cosa y otra. Él no explica. Yo tengo en manos el libro del Jejir Reuben y él explica lo siguiente. Y yo creo que esto está más direccionado para todos, Pero específicamente para el público femenino y ya voy a explicar por qué. Quien construyó el Mishkan era Betzalel. Betzalel tenía un potencial. Y Hashem lo preencheó de sabiduría y jokmá y ruach. Sabía conectar, lezaref, juntar azotíot que nivereó boshamá y varets. Nivel altísimo. Mesmo así, la Torah repete. Que hachér tzivá Hashem et Moshe. Que Betzalel. Mesmo con el nivel de él. Y certeza absoluta, él tenía poder y sabiduría para decir, bueno, tal vez vamos hacer un poco diferente. De esta forma va a ficar mejor. Seja de forma física o inclusive en los pensamientos espirituales. La Torah nos dice y nos afirma. Que Betzalel y a Oliav ben Achisamach y todas las personas que estaban trabajando con ellos. Fizieron que el Señor tzivá Hashem et Moshe. Exactamente como Hashem pedió. Y dice el libro de Herroben, la persona va a rezar. Y le pega su sidur. Él pega su sidur y empieza a rezar. Y tiene en medio de las brajot, de las 18 brajot, nos tenemos tres de brajot que son los pedidos. A gente pide jokmá, pide perdón, pide saúde, pide brajá, pide... Y muchas veces la persona, él está con interés, él pide, los pedidos de él están con otros intereses de finalidad. Si la persona es pura, ella reza, y aquí viene la actitud de la mujer. Cuando ella reza, ella está próxima a Hashem. Y ella pega su sidur y pide, Dios me mantenga saludable. O me manda salud. O manda salud para una persona conocida. Y pide con pureza, para qué? Para qué usted quiere salud? Justamente para Dios servirlo. Para tener vida longa para poder servirlo. Para que usted quiere sustento? Para esta finalidad también. Entonces, en este momento, Adfilá es que hachér tzivá Hashem et Moshe. Adfilá es pura, totalmente, conforme Hashem quiere. Porque Hashem quiere dar. Y quiere que usted tenga provecho de este mundo, pero siempre con la finalidad de que hachér tzivá Hashem et Moshe. Y esto nos enseña esta parashah. Y esta es la ligación entre las 18 veces que está escrito en Mishkan, que hachér tzivá Hashem et Moshe, a la reza de los 18 barajot. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias.